IBIZA Seguro que para muchos de vosotros la palabra Ibiza la relacionáis con Mallorca, las fiestas, las vacaciones... Sin embargo, en el mundo del automóvil, Ibiza tiene un nombre muy particular, porque, como sabéis, es uno de los modelos que mejor se comercializan en Seat. Una historia curiosa, porque cuando Seat fue absorbida, entró a formar parte del grupo Volkswagen, desde Alemania quisieron cambiarle el nombre, pero en España, en Seat, se resistieron porque lo más conocido de España, fuera de nuestro país, era Ibiza. Como veis, hemos conseguido reunir todas las generaciones del Seat-Ibiza, estamos probando a ver la evolución del mundo del automóvil en estos 40 años y, si nos acompañáis, vamos a descubrir las diferencias de un coche de hace 40 años al de ahora. El Ibiza es el coche más importante en la historia de Seat por varios motivos. Uno de los principales es que en 1984 suponía el inicio de la marca como fabricante independiente, tras desligarse totalmente de Fiat. El coche fue un éxito total de ventas y, desde entonces, lleva a más de 6 millones de vehículos comercializados, el más vendido de la historia. El primer coche desarrollado totalmente por la marca sorprendió por su diseño, tanto exterior como interior. En estos nueve años de existencia de la primera generación, comercializó casi 1.300.000 unidades. Evidentemente, era un vehículo totalmente diferente a lo que hoy en día nos podemos encontrar en cualquier concesionario de Seat. Destacar el dato de que el modelo más alto de la gama era un Ibiza 1.5 GLX de 85 caballos de potencia, un motor que utilizaba la tecnología System Porsche, algo que en aquellos momentos le aportaba al modelo un pedigree especial. La segunda generación fue la que vendió más unidades, algo más de un millón y medio de vehículos. El nuevo Ibiza adoptaba un aspecto más deportivo, aerodinámico y redondeado. Uno de los acontecimientos importantes de esta segunda generación fue que comenzó a producirse en la factoría de Martorell, tras haber nacido en la fábrica de Zona Franca de Barcelona. La tercera generación del Seat Ibiza podríamos definirla como la de la confirmación del modelo, dando un salto cualitativo en fabricación, ingeniería, prestaciones y diseño. Fue una generación con muchas novedades, como el aumento de la potencia de sus motores, llegando a los 130 caballos. Además, nacía el acabado FR, dos letras que han perdurado en la historia y que actualmente son sinónimo de deportividad. España vivía una época en la que comenzaban los pensamientos ecológicos y Seat daba pasos en este aspecto con el primer Ibiza Ecomotive equipado con un motor 1.4 TDI de 80 caballos con filtro de partículas diésel que se convirtió al instante en el coche más ecológico de su segmento con unas emisiones de CO2 de tan solo 99 gramos por kilómetro. La cuarta generación destaca por las innovaciones tecnológicas que recibía, se ofrecían tres carrocerías, tres, cinco puertas y familiar. En el apartado mecánico, una de las grandes novedades fue la llegada de la caja de cambios automática DSG de siete velocidades asociada al motor de gasolina 1.6 de 105 caballos. La oferta de motores creció para cubrir las nuevas necesidades de eficiencia y prestaciones con opciones gasolina y diésel de entre 70 y 105 caballos. La última generación del Seat Ibiza estrenaba plataforma, la MQB A0 del grupo Volkswagen. Destaca por el salto tecnológico y la inclusión de un gran número de ayudas a la conducción. Además, fue finalista del premio coche del año, finalizando en segunda posición. La oferta mecánica ofrece el dinamismo necesario para garantizar la mejor experiencia al volante, tanto en los recorridos urbanos como en carretera. Como no podía ser de otra manera, Seat homenajea a la Ibiza con una versión especial de FR que denomina 40 Aniversario y que llegará a los concesionarios el próximo mes de marzo. Exteriormente ofrece un color gris grafén en la carrocería y gris cromo en las llantas de aleación de 18 pulgadas, mientras que el emblema Anniversary Limited Edition figura en el pilar B grabado con la serie en las estriberas. Otro equipamiento destacable son los asientos de tipo bucket que mantienen firme el cuerpo al asiento a la hora de conducir. En lo que a motorizaciones se refiere, actualizaron los motores dejando atrás el 110 caballos para darle 5 caballos más de potencia y ponerse en los 115, y será el de entrada con un motor 1.0 TFSI con cambio manual y opcionalmente automático. El siguiente acabado se ofrece con un motor 1.5 TFSI de 150 caballos y con caja automática DSG. Lo que han cambiado los coches, ¿verdad? 40 años tiene este SEAT Ibiza. Era la primera generación. Como veis, es un coche completamente diferente a los que hay ahora. Cambio manual, evidentemente, 5 velocidades. Y aquella ya era un lujo que los coches tuvieran el Evalunas Eléctricos, cosa que ahora es poco menos que un pecado realmente importante el no tener este tipo de accesorios. Entonces, pues bueno, como veis es un vehículo peculiar. Había que tener pulso y fuerza porque no nos olvidemos que no tenía dirección asistida y por lo tanto, sobre todo en parado, había que moverlo a base de fuerza. Son coches que, como os decía antes, eran fáciles también de reparar porque con levantar el capó los mecánicos podían fácilmente identificar cuáles eran los fallos que podía presentar el coche y, pues, 40 años que han marcado una historia realmente importante en el mundo de la automoción y el futuro que le queda. Porque ya sabéis que Wayne Griffith decía hace no muchos días que todavía le queda mucho futuro al Ibiza. Lo que cambian las cosas. Hemos dejado una de las primeras generaciones del Ibiza que, como veis, era un vehículo de los de antes, bien entendida la palabra de los de antes, clásico, fiable y que, como solían decir los mecánicos con más edad, al levantar el capó y escuchar el ruido, ya sabías el problema que tenía el coche. Estamos en la última generación del vehículo. Tecnología, pero vamos, no puede haber más tecnología. Es un coche muy cómodo de conducir, muy fácil de conducir, muy seguro, pero a mí me sale la vena romántica y que no cabe duda de que los coches antiguos tenían un aquel muy especial. Espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho a los 40 años de vida del SEAT Ibiza. Ya sabéis, suscribiros, darle al me gusta y nos vemos en un próximo vídeo.